Y me paniqueo, le digo, entonces pa' que dices que quememos la mota Si, pero ya frenate, ahorita ya no quememos Pero entonces donde puedo fumar yo así rela Ahorita, ya no me quería dejar fumar Le digo, va a cámara, ahorita vengo, voy a la alberca Y ya solamente en la alberca me dejó de estar momando Cuando vio que estaba en la alberca fumando y nadando Ya solamente así, porque yo nada más se me quedaba viendo pinche chundacuaro como dice el chabelo Su pinche mirada pesada, pero ni lo pelaba No le hacía caso Al chile, nada más fue ese güey el culero Un chundacuaro Pero de ahí a de afuera me trataron chido todos Hasta ese güey hizo que me llevaran el mototaxi Pinches mototaxis se parecen a las micros de aquí De las que antes te llevaban de Todavía te siguen llevando de Martín Carrera a Tepito Que es blanco con verde Nada más que pinches esos También los mototaxis eran verde con blanco Me acordé un chingo del distrito Al chile sí, al chile quiero forjar un toque ¿Puedo forjar un toque? ¿Puedo forjar un moral? ¿Puedo forjar un toque?